Saludos, es la doctora Torres Rodríguez con algunas actualizaciones. Primero, felicidades a los finalistas para maestros del año y para educador, para educadora del año. Este es un título del año que se otorgará en mayo y estoy orgullosa de todos nuestros educadores de las escuelas que trabajan arduamente cada día para crear un ambiente seguro y acogedor para que nuestros estudiantes prosperen. También tenemos a las escuelas públicas superiores Weaver y la Hartford Public High School que han sido galandonadas con un reconocimiento del nivel modelo distinguido de la Fundación Nacional de Academias. Es el más alto nivel de logro de la fundación y la Fundación de Academias es una red nacional de educación, negocio y líderes comunitarios que trabajan juntos para asegurar que nuestros estudiantes de las escuelas superiores estén listos para la universidad, para carrera y para el futuro. Así que felicitamos a todos nuestros maestros y estudiantes que perseveraron para alcanzar resultados exitosos. Por favor, tome un minutito para revisar los anuncios a continuación. Les deseo un fin de semana relajante, seguro, sano y que se diviertan durante estas vacaciones de primavera. Gracias por ver el video.